Esto es una mesa de dominores Mi madre Es artística Me da pena lastimarla Leven gol ¿Cómo está el control de la yuca? Huele, huele, huele ¡Feliz New Year! El Congreso es el que dicen que está difícil que alcance ¡Feliz New Year! ¡Feliz New Year! ¡Feliz New Year! ¡Ven a ver una vez que me salió! ¡En el otro! ¡En el otro! ¡Nada! ¡Aquí caminar! ¡Echale alas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí caminar! ¡En el otro! ¡Eso! ¡No! ¡Tenido! ¡Bien! ¡Eso! 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 Que se piga en la muchachita que tiene 15 años, la muchachita está delgadilla. Échame rico, échame rico. Se ve un poquitín, un poquitín. Si me lo estoy tomando yo. Dice mi suegra que le digas a Vista que le presentas a la muchachita de 15 años. ¡Pero! Eso me ha disparado. No, yo no le digas a Vista. Le extrañamos a Jessica y a Hilda. Besos a las dos.